Hola, mi nombre es Franco Pellegrini, soy de Córdoba, Argentina, trabajo en la empresa desde hace unos 5 años. Tengo preparada la charla en inglés o en español. ¿Hay alguna preferencia de que la den en inglés? ¿Español? Ok. Ok. Bueno, ok. Un poco sobre mí. Como dije, soy desarrollador Python. Voy a ponerlo del otro lado. Soy desarrollador Python desde hace unos 7 años y específicamente Plone desde hace 5 en la empresa Mentes en Córdoba, Argentina. Soy miembro de algunas comunidades de software libre como Grulic, que es el grupo de usuarios de software libre de Córdoba, Python Argentina, Plone, Plone Cono Sur. He creado, participado en muchos productos y he podido liberar algunos a la comunidad. Este fue el primero que hice hace 4 o 5 años. Este es uno que hicimos para la Universidad Nacional de Córdoba, que maneja normativas y digestos. Este es un producto de contactos que se hizo para la Municipalidad de Rosario. Y estos son dos productos que hice recientemente, que el primero permite registrar cuentas de Twitter, asociarlas a Plone. El primero permite asociar cuentas de Twitter a Plone. Y con el segundo es un content rule, un action, que cuando se publica un... Bueno, en realidad es un action que se publica en Twitter basado en un evento. Bien. Les vengo a contar un poco sobre un proyecto en el que he estado trabajando La idea sobre esto empezó hace unos 4 años, más o menos, aproximadamente. Yo soy estudiante de ciencia de computación y principalmente desarrollamos en C y siempre tenemos herramientas para ayudar al desarrollo, ya sean IDEs o debuggers más amistosos que la consola, etc. Entonces, cuando empecé a trabajar en Plone, la idea de tener ayuda más allá de un editor de texto y una consola, empezó a rodar mi cabeza. Las alternativas que estuve evaluando en aquel momento fueron EMAX con PDB. No me gusta EMAX. No voy a empezar una Flamework, así que lo vamos a dejar ahí. Probé Eclipse, probé NetBeans y probé Wing IDE. Y un par más, pero bueno, no importa, ya ni me acuerdo. ¿Cuáles eran los problemas que encontré con esto? Primero, en algunos casos, en particular en el caso de tener un editor, una consola y un browser, es la cantidad de ventanas que uno tiene que tener en la cabeza. Que tengo la consola acá ejecutando Plone, que tengo el editor por este otro lado, que el browser. Entonces, ir cambiando entre todos esos, para mí a veces resulta ser un problema. Este punto que me encontré, me lo encontré cuando intenté usar Eclipse. Eclipse tiene una forma de manejar el entorno como si fueran proyectos. Como proyectos. Entonces, uno tiene que crear toda una maquinaria alrededor, una configuración, para poder empezar a desarrollar en Plone. Tiene que configurar los directorios en esta SOB, los directorios en donde están los productos. Una serie de configuraciones que llevan bastante tiempo mantener. Este también está apuntado a Eclipse y a NetBeans. Son productos que si lo han usado, son muy, muy... Consumen muchísimos recursos de la máquina. Muchísima memoria, procesador a veces muy al 100% por mucho tiempo. Realmente no me gusta eso. Esto también deriva en lo que es la velocidad. Abrir Eclipse. No sé en Mac, porque no uso Mac. Pero en Linux particularmente es un infierno. Hasta que se abre, hasta que escanea todos los directorios. Es un tiempo muy considerable. Este es otro problema. No es un problema, pero es una comodidad. Que habla de tener sesiones de archivos abiertos. Uno por ahí... Está bueno tener, digamos, todos los archivos Python en una sesión. Todos los archivos de templates en otra sesión. Entonces uno puede ir cambiando entre las dos sesiones. Y facilitar el workflow de trabajo. Y otro problema también que intento solucionar con esto es encontrar ayuda. Y hago referencia a lo que es encontrar documentación. Encontrar pedazos de código de cómo se hacen ciertas cosas. De dónde se... Los módulos para usar. De dónde se hacen los e-ports. Etcétera. Bien. Ninguna de las opciones que mencioné antes me ayudaron. Y bueno, me quedé usando la forma de desarrollo que calculo que la mayoría de ustedes hacen. Que es un editor, la consola y el browser. Un día conocí un proyecto de la Mozilla Foundation. Un editor hecho 100% en JavaScript. Llamado Vespy. Está hecho usando Node.js. Que no lo conocía y tampoco investigué mucho al respecto. Pero permite ejecutar código de JavaScript nativo en la máquina sin necesidad de usar un browser. Entonces el editor estaba hecho utilizando esto. Era extensible usando plugins. Y bueno, al ver este editor o JavaScript, se me ocurrió decir, en lugar de buscar una aplicación para el escritorio y tener que configurarla o etc. ¿Por qué no hacer un producto plone con el editor embebido? Ya que es 100% JavaScript. El editor de texto puede estar corriendo sobre el browser y así tener un montón de ventajas. Las ventajas que se me ocurrieron en ese momento es que no es necesario tener, por ejemplo, tantas ventanas. Simplemente levantamos plone, vamos al browser y realizamos todo lo que tenemos que hacer desde el browser sin andar cambiando entre distintas. Distintas que la consola, que el editor, etc. Al estar corriendo sobre plone, tenemos acceso al código Python que está corriendo. Entonces eso nos da un montón de ventajas. No un montón de ventajas, sino que nos permite hacer cosas o obtener información, etc. Y el tiempo de configuración sería casi nulo, porque al ser un producto, simplemente hace falta instalarlo y el producto ya quedaría andando. Y esta es una última ventaja, que al estar corriendo sobre el browser, podemos tener un servidor de desarrollo en cualquier lado. Abrimos una URL y podemos codificar directamente ahí y guardar en el servidor. Para hacer alguna regla de los casos. Vespin resultó ser demasiado bueno para ser cierto y el problema era la velocidad. Abría un archivo de mil líneas y el editor realmente se comportaba bastante lento. Era inusable. Para mi idea no servía. Entonces lo dejé. Y luego de un tiempo, Mozilla renombra el editor a SkyWriter. Y pasa un tiempo más. Y con la Ajax.org se juntan. Y Ajax.org tiene un ID pensado para el cloud, para la nube. Es una idea muy similar a la que tengo yo. O sea, es un ID muy parecido a Qt Creator. Si alguna vez ha conocido a Qt Creator, es prácticamente igual. Y bueno, se edita en el browser. Y bueno, tiene todas las ventajas de una ID al otro browser. Entonces es más o menos lo que quiero hacer yo con el producto para Plone. Entonces empecé, dije, bueno, vamos a ver. Y empecé a desarrollar collective.ploneid como prueba de concepto. Les voy a mostrar ahora la parte divertida. Que es mostrarles lo que hay hecho en este momento. Lo que tengo hecho. La idea de esto es que sea un editor contextual. O sea, basado en donde estoy parado, me permite hacer una u otra cosa. Entonces, en este momento, como les digo, es un trabajo en progreso. De manera que le falta pulir bastante. Debería haber una forma de abrir el ID desde la interfaz. Pero en este momento no la hay. Y este es el ID. Lo que tenemos acá es un editor de texto común y corriente. Un editor de código. Con todas las características de un editor de código. Que pueden tener cualquiera. Key, edit, lo que sea. Para mostrarles, por ejemplo, el tema de velocidad. Acabo de abrir el archivo principal de ACE. Que tiene 14.000 líneas de código. Y como pueden ver, se comporta bastante fluido. No tiene... Se comporta más rápido que mi editor convencional, de hecho. Acá, en la parte derecha, hay un árbol de directorios. Donde, en este momento, solamente lista los productos que están en la carpeta SRC de mi build-out. Esta parte de aquí abajo es algo que quedó de los comienzos de este proyecto. Pero que no saque porque lista todos los HEX del Python Path. Todos los HEX que en este momento forman parte de Plone. Como les decía, el editor tiene funcionalidad de un editor básico. Que es cambiar el tamaño de la letra. Coloreo de sintaxis. En este caso está coloreando JavaScript. Porque es un archivo JavaScript. De acuerdo al archivo abierto, eso se autodetecta y elige el correcto. Podemos hacer un split view. Para abrir distintos archivos. Por ejemplo. Tengo acá abiertos los distintos archivos en la ventana dividida. Podemos dividirlos horizontalmente también. Que se yo. Comenta, puede comentar varias líneas. De un solo, de poner una sola tecla. Es un editor de código para el browser. También tiene autoindentación. Yo escribo acá, por ejemplo. Los paréntesis me los marca. Ahí hago clic. Ahí me marca donde se abre. Que es ahí. Y ahí se cierra. En el caso de JavaScript únicamente. Y me gusta. Es algo de lo que quiero hacer para Python. Hace el chequeo de sintaxis. Como pueden ver, acá escribí algo. Me lo marca con una cruz. Me dice que falta el paréntesis. De lo que es la cláusula de leaf. En fin. Es un editor de texto. Es un editor de código bastante bueno. Lo siguiente que implemente, una vez que ya tenía el editor andando con la posibilidad de abrir varios archivos, como tengo acá en las pestañas. Es lo que mencioné en uno de los programas. El tema de sesiones. Supongamos que yo abro acá archivos referidos a este producto. Abro estos archivos, por ejemplo. Entonces, yo quiero guardar estos archivos que abrí en una sesión. Entonces le pongo un nombre. Por ejemplo, Python. René. Y creo una sesión nueva. Entonces acá yo puedo abrir estos otros archivos. Cualquiera. Y cuando vuelvo al manejo de sesiones, yo puedo seleccionar desde esta lista desplegable las que he guardado. Entonces al seleccionarlas, me vuelve a abrir los archivos que tenía abiertos en la otra sesión. Y así puedo tener varias sesiones e ir iterando entre una o la otra. O varias. Las que sean. No hay límite. Lo lindo de esto es que se guarda en vivo. Cada vez que uno abre, cierra, mueve sesiones, etc. Se almacena en el browser en lo que se llama Local Storage. Que es algo nuevo. Creo que es parte de HTML5, si no me equivoco. Que si yo cierro la ventana y la vuelvo a abrir. Puedo cerrar el browser, etc. Pero si estoy usando la misma URL, el mismo puerto. Automáticamente me carga la última sesión que estaba usando. Y me carga los archivos abiertos. Me carga las distintas sesiones que tenía guardadas. Entonces uno puede cerrar el browser, irse y al otro día volver a abrir. Y todo queda como estaba usándolo. Bueno, eso en cuanto a las sesiones. Otra cosa con la que integré el IDE es con plon.reloj. No sé si lo conocen, pero permite recargar código sin necesidad de reiniciar la instancia. Entonces uno viene acá y puede recargar el código o directamente reiniciar plon. Esto en este momento está semi roto por unos cambios que hice, que ya les voy a mostrar más adelante de qué se trataban. Pero la idea es que uno hace clic acá, se recargue el código y no hace falta volver a la consola ni nada. Directamente lo puede hacer todo desde acá. Otra de las cosas que se me ocurrió con qué integra... O sea, todas estas funcionalidades que fui integrando se me fueron ocurriendo a medida que ya implementaba alguna de las ideas. Yo implementaba algo y decía, ahora estaría bueno agregar tal cosa. Una de las cosas que pensé fue, algunas veces uno se encuentra en algún lugar donde no tiene internet o donde anda bastante mal y quiere por ahí buscar información o documentación o lo que sea. Entonces integré Collective Developer Manual estático dentro del IDE. Entonces yo agarro en este signo de pregunta un clic y en esta ventana nueva se me abre el Developer Manual estático. Permite buscar toda la funcionalidad del Developer Manual. No sé si lo conocen, pero está bastante bueno. Todo esto sin necesidad de usar internet, ¿no? Es todo local. Bien. Otra de las cosas que implementé, siguiendo la idea de que esto es algo contextual, es una vista de contexto de acuerdo a dónde estoy parado. En este caso estoy parado en un sitio Plone, un sitio Plone recién creado, sin nada. Entonces, en esta vista de acá, tengo información que, esto es una de las últimas cosas que hice, por lo tanto no tiene muchas cosas, pero uno puede imaginar la cantidad de información que puede mostrar acá. Ahora, en este caso, como es un sitio Plone, veo las interfaces provistas, que esto también lo puedo obtener desde la ZMI, si vengo acá. Ahora, tenemos una lista de interfaces que provee y hacer que provea otras interfaces, etc. Pero me pareció que está bueno tenerlo todo junto, lo que sea. Esto está en orden de las interfaces que provee. Bueno, esta otra sección de acá, son las vistas que provee el contexto donde estoy parado. Adicionalmente, al nombre de la vista, tiene un botón al lado, que es donde está el template ese. Entonces, supongamos que yo quiero ver el código de Folder Full View, yo hago un clic ahí, y en el editor acá atrás, se me abre el page template donde está definido esa vista. También, si hay una vista por defecto asignada en este contexto, me la muestra. Me dice que hay una vista por defecto, que es la página que Plone asigna al root del sitio. Si yo hago clic ahí, ven que en la URL me lleva a ese nuevo contexto, que en este caso es una página. Entonces, cuando yo abro la vista contextual, tengo un poco más de información. Por ejemplo, el tipo de metatype del objeto donde estoy parado, el portal type, y el archivo donde se define ese portal type. Entonces, este archivo, falta por ejemplo hacer que cuando yo abro algo acá en el árbol se sincronice y sepa dónde estoy abriendo, pero básicamente esto es donde está definido a tdocument en Plone. Y eso para cualquier content type. Adicionalmente, muestro el esquema del objeto, todos los campos, con su ID, Label, Visibility, Condition para mostrarse, el tipo de cada uno y los archivos donde están definidos cada uno. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, lo que es el campo de título, que está acá al fondo, que está ordenado alfabéticamente, es un string field y un string widget. Entonces, si yo quiero ver el código, hago clic ahí, si me abre en la parte de acá atrás, ahí está definido el string field, lo mismo para el widget. Esto creo que ahorra muchísimo tiempo cuando uno está, uno por ahí recibe un proyecto ya empezado, o quiere ver simplemente el código donde está definido cierto field o cierto widget o el content type en sí mismo, ahorra muchísimo tiempo de andar buscando dónde está definido. Y lo último que esta vista provee, además de lo que ya mostré, es simplemente el policy de workflow que está siendo usado por este objeto en este momento. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, Placeful Workflow, un producto que permite cambiar el policy de workflow para ciertos objetos, esto ayuda bastante porque uno desde la CTMI sabe que workflow provee un documento, pero probablemente ese objeto, que si bien es un documento, puede que provea otro workflow. Entonces se me ocurrió tenerlo acá listado, el que se está proveiendo en este momento, y adicionalmente un link que nos lleva a la CTMI donde está el workflow definido. La información que se puede poner acá y las ayudas son a la imaginación de cada uno, o sea, esto fue lo que se me ocurrió a mí, puede haber mil cosas más para agregar acá. Y por último, lo más lindo, para mí por lo menos, y creo que para ustedes también, lo dejé para el final, es el debugger. El debugger permite, sin necesidad de tener que ir al archivo, a poner como lo hacía yo por lo menos hasta ahora. Yo vengo al archivo, pongo import pdb, pdb, set trace, voy a la consola, reinicio la instancia, y hago que el pdb salte. Pero, de esta manera, es mucho más fácil. Yo tengo hecho un producto de ejemplo, que es example.python.placil, donde creé un tipo, que es example.time. Acá, he creado un método que se lo ha designado a lo que es este evento del SOPE, el initializeEvent. Básicamente se llama cuando el objeto se crea. Entonces, lo que yo voy a hacer, es poner un breakpoint acá, haciendo un clic en la línea donde quiero poner el breakpoint, teniendo activado el debugger. Ah, algo me olvidé de mostrarles. En este panel de acá abajo, tenemos el sitio. Directamente acá. Entonces, con el debugger activado, y el breakpoint puesto, voy a agregar el tipo que que había, que tengo para cargar. Es un poco más lento el funcionamiento de Plone. Bueno, principalmente porque esto, creo que... No. Es un poco más lento porque al estar corriendo dentro de un debugger, va haciendo un trace de todas las líneas. Entonces, por ahí tarda un poco más. Y está tardando más de lo que debería, de hecho. ¿Viste? Ok. Sí. Cuando damos a guardar, me marca con una línea amarilla, ¿sí? La línea actual donde está el debugger parado. Acá tenemos los controles. Estos son... Lo que es el estilo visual del código, del... del IDE, es bastante pobre. Porque, bueno, yo soy desarrollador, no diseñador, así que... No, no es muy agradable. Pero bueno, este botón de acá es un step que entra a una función. Si hubiese una función llamándose ahí, ingresa. Esto sería next. Este continue. Y este, el return, en caso de que estemos dentro de una función. Acá tenemos el local scope, con las variables que están definidas en este scope. Y acá, lo que es el global scope. Muchas veces no nos va a importar lo que hay acá, pero me pareció apropio agregarlo. Y este acá es variables vigiladas. Yo puedo, por ejemplo, vigilar obj, o si no, el título, por ejemplo. ¿Sí? Y a medida que yo voy moviéndome avanzando... Si han usado un IDE, alguna... Un... Si un IDE, que tiene un debugger integrado, es más o menos la misma idea. O sea, intento hacer... copiar esa idea. Por último, acá tenemos una consola donde podemos probar código. Por ejemplo, no sé... en... ¿Sí? Ejemplo, self, está definido. Notarán que, cuando yo, cada vez que yo ingreso un comando, en esta parte, aparecen dos botones acá, que es un signo más y un ojito. El... El signo más me permite a que si yo estoy en lo que es el editor, estoy en esta línea, por ejemplo, y el comando que yo ejecuté acá es lo que yo quiero que... que aparezca, simplemente... Perdón. Simplemente aprieto el signo más y se agrega en el editor directamente a la línea donde estaba. En el ojo, lo que hace es agregarlo en la parte de variables vigiladas. Como les digo, estas son cosas que voy a agregar... Ah, no se ve bien ahí al costado, pero bueno, hay un... hay un... A ver... Ahí está el signo más. Hay un sinfín de cosas que se pueden agregar. Perdón. Estas son las cosas que yo he agregado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo darle al continuo de acá y continuo a la ejecución, pero para que sea más lindo la muestra porque esto realmente no muestra nada. Hay una vista asignada acá que es una vista de ejemplo. Que bueno, usando el editor, el IDE, yo vengo acá al contexto. No, no estoy parado en el... en donde tengo que estar parado, que es acá. Ahora sí, estoy en mi... en el producto de ejemplo que hice, en el tipo de ejemplo que hice y yo puedo venir a consultar. Acá veo la información, ¿sí? Abro el archivo donde está definido, que es lo que tenía abierto recién, donde están definidas estas cosas acá. Y si voy a la parte de vistas, tengo el example type. Esta al ser una sub-freeview, me agregas tanto el template como el archivo Python donde está definido. Entonces, yo puedo venir acá, estos son unos métodos de ejemplo que yo he creado, que se llaman en este momento, ¿sí? y yo voy a agregar un break acá. Con el debut ir activado, voy a llamar a la vista, y ahí estoy parado en la línea donde puse el break. ¿Sí? que es este método que está acá, y recorriendo línea por línea. Acá tengo el local scope, que es la variable A que se crea con un random. Puedo verla acá. Cero. Bueno. Porque cero. Bueno. Voy ejecutando. Sale. Vamos a entrar de nuevo a ver si le pone otro valor. Acá vemos que en el local scope no está el A. Ahí está, 92. ¿Sí? En fin. Son un montón de cosas que he ido agregando. Ahí puedo ir corriendo. Salgo. Continuo. Y listo. No es mucho más que esto lo que hay creado en este momento. Por ejemplo, faltan detalles. Por ejemplo, que acá en la lista de variables vigiladas poder eliminarlas. Yo agregué estas y ahora no las puedo sacar a menos que llamen a una revista. No me acuerdo. Pero faltan detalles de implementación, de pulido y de agregar nuevas features. que bien. Es lo que les voy a mostrar el final. Gracias. Algunas de las cosas que se me han ido ocurriendo para agregar, que no he tenido tiempo de hacerlo, son cosas específicamente para Python, que serían, por ejemplo, introspección de código, poder acceder a los métodos de las clases, a los docstrings, poder hacer el botón derecho en un pedazo de código e ir a la definición de ese método, clase o lo que sea, chequeo de sintaxis, lo que les mostré que ya hace en JavaScript, me gustaría tenerlo en Python, chequear PEP 8, módulos que no se usan, variables no declaradas, muchos de los errores que uno a veces comete y se da cuenta cuando inicia plone, o sea, uno detiene plone, tiene algún error en el código o lo que sea, vuelve a levantar plone y explota con un error diciendo esta variable no está definida o lo que sea, bueno, chequear todo eso ahorra muchísimo tiempo, me parece, code completion, la misma idea, un árbol de navegación para tener una vista rápida de la jerárquico, digamos, clases y métodos, en fin, herramientas para lo que explone puntualmente que tengo pensadas y me gustaría tener es integración con Pasteur, o sea, me gustaría poder crear productos desde el IDE, crear content types, crear vistas, todo lo que se pueda hacer con Pasteur y más también. Esto es algo que se me ocurrió viendo, he desarrollado como hobby, utilizando Eclipse y el plugin de Android, y Android tiene un archivo que se llama manifest.xml que cuando uno lo abre con Eclipse no le muestra el xml, le muestra una ventana con campos agradable de vista y fácil de encontrar y saber donde meter información. Entonces, la idea mía sería, para lo que son los configure.xml y los xml de Generic Setup, es tener algo similar, una vista sobre el xml que nos permita poder meter cambios o agregar cosas sin tener que saber exactamente qué campos se permiten en ciertos tags y demás. Wizards para crear nuevo contenido, bueno, esto es bastante parecido a lo que decía de Pasteur. Se me ocurre, por ejemplo, que uno al estar parado, uno quiere crear una vista nueva para este tipo de contenido que mostré recién, entonces, crea un objeto de ese tipo de contenido. Entonces, luego va a ese tipo de contenido y desde la IDE pone agregar nueva vista para este objeto de contenido y ya le lista las interfaces, los permisos y todo referido a ese objeto puntual. Ejemplos de código o code snippets. es tener una especie de directorio con categorías y subcategorías de decir, por ejemplo, pedazo de código referido a usuarios. Bien. ¿Cómo hago para crear un nuevo usuario? Bien. Este pedacito de código, con esto se crea un usuario. Bien. ¿Cómo consulto usuarios? ¿Cómo me fijo el workflow de este objeto o el estado en el que se encuentra este objeto? Entonces, tener code snippets de ejemplo para poder utilizar, que es muchas veces lo que buscamos en Google, pero esto sería más rápido. Chequeo de sintaxis para Page Template. De nuevo, uno a veces comete errores en no cerrar algún tag o lo que sea, y si bien SOPE nos avisa, nos da un trace y nos dice, acá este tag no lo cerraste, estaría bueno tener una marquita que diga, acá tenés un problema y arreglarlo antes, en ese momento, es mucho más fácil. Bueno, esto habla sobre obtener información y realizar tareas comunes de clones. Por ejemplo, no sé, la cantidad de objetos que tiene el catálogo, el espacio que ocupa el catálogo, el tamaño de la ZODB, paquear la ZODB, volver a hacer un clear and reveal del catálogo, no sé, cuántos tipos de contenido hay, cuántos objetos de cada tipo de contenido hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y herramientas en general, por ejemplo, uno por ahí quiere encontrar código o quiere saber dónde está tal cosa, tener un campito de búsqueda, una ventanita de búsqueda donde uno pueda meter algo que dentro del archivo lo dice y poder filtrar y decir, solamente en los archivos Python, búscamelo. Muchas veces yo tengo que buscar este tipo de cosas y tengo que irme a mi cache. Yo tengo un cache de ex donde se van bajando en todos los buildouts, desde Python 2.4 hasta Python 2.6, todos los ex se van bajando ahí. Entonces hacer grep en ese directorio suele ser bastante caro porque tengo un montón de paquetes que no vienen al caso para el proyecto puntual. Y además, cuando las cosas están definidas en muchos archivos de muchas canciones, tengo un montón de resultados irrelevantes. Entonces tenerlo que dé un resultado, es decir, en estos archivos y que son apropiados para ese proyecto PLONE, se ha encontrado la información que está buscando. Renombrarlo a lo largo del proyecto. Esto es algo que tiene Eclipse. Bueno, lo anterior también lo tiene Eclipse. Pero uno por ahí cambia el nombre de una clase o el nombre de un método o de un atributo o de cualquier cosa y tiene que estar recorriendo todo el proyecto viendo dónde puede haber usado esa información y cambiarlo para que no se rompa. Y muchas veces, por no tener que hacer eso, no podemos renombrar algo que fue nombrado erróneamente por ahí, quizás. Y es más difícil tener que cambiarlo que dejarlo como está y seguir usándolo. Bueno, integración con versionado, poder hacer un DIF en el mismo editor. No sé si alguna vez han usado MELD o COMPARE o... Ok. Bueno. Por último, hace dos días que esto está subido a Collective. Así que sean libres de check-out de ahí. Hay un build-out. Espero que les haya motivado a contribuir y bienvenidos. Eso es todo. Aplausos. ¿Pone el derecho? ¿Qué? ¿Pone el derecho? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Es posible usar solamente con sopa? ¿Cuál es la dificultad para hacerlo? Sí, la idea mía es hacer algo exclusivamente para plone y sopa. Así que está hecho sobre eso. Es un producto plone, o sea, en esa dirección van a encontrar lo que es el producto en sí y un build-out que ya está configurado para usarlo, pero agregan el producto a la lista de ex, corre build-out y, ah, un detalle, tiene un ejecutable, cuando uno lo ejecuta en lugar de hacer instance fg, hace plone id. Y eso levanta un servidor auxiliar que utilizo para comunicarme para los comandos en un puerto, levanta sop y levanta, cuando el debugger se inicia, cuando el debugger salta, levanta otro servidor más, que es con el que uso para interactuar con la interfaz del browser. Es un detalle que son tres puertos que hay que tener abiertos para... que hay que tener disponibles para que el ID corre. Pero en la pregunta puntual, sí, solamente está pensado para plone y sopa. No, no todavía. No, porque le falta mucho para ser usable en el día a día. Le falta mucho desarrollo. desarrollo. En este momento, y lo estoy desarrollando solamente yo, me han ayudado mis compañeros en un par de tareas puntuales, pero lo hago en mi tiempo libre, entonces no le puedo poner mucho tiempo al desarrollo. O sea, se puede usar, pero tiene algunos detalles. Por ahí, por ejemplo, a veces hay algún crash en el SOP y tengo que matar el proceso a mano, porque CTRL-C manda la señal, pero algo pasa que tengo que arreglar ahí, que no termine de matar. O sea, son detalles que falta pulir para poder usarlo realmente, pero no creo que le falte mucho. Bueno, la idea del concepto, o más bien, no caí en cuenta que era dentro del plone, que era un ID totalmente aparte. Y dos tareas que tienes pendientes en el futuro y te sugiero, bueno, no sé si ya los has visto estos productos. En el tema de la renderización de los ZCML, hay un producto que está usando un producto que se llama ws.sop2.zml.doc. Es un módulo que tú instalas, fue desarrollado por un francés, y tú te vas al panel y tienes una vista de la documentación de la ZCML. Te la va documentada, que es algo que creo que fue lo que te sentí que querías hacer. Pudieras revisarlo a ver si... ¿Seguro? ¿Y la introspección del código, no has pensado utilizar el clásico Clusoft? ¿El clásico qué? El producto Product.Clusoft, el que te permite... ¿Clusoft? Sí. Sí, pero Clusoft es solamente una consola... Sí, interactiva. Interactiva. Que es la consola que mostré en el debugger. Sí. Sí, lo digo porque se me ocurrió que el tema de la introspección como... Asset of Completion, ¿no? Sí, asset of Completion. Si pudieras revisarlo a ver qué... Sí, habría que revisar el código y ver si se puede sacar algo. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno. Bueno, la pregunta por defecto, bueno, ya de parte de... ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, te diría yo, cuánto tiempo llevas trabajando en la idea de este concepto? Bueno, como dije al principio, la idea hace cuatro años, capaz que más. Ok. Nunca me gustó tener una... Bueno, sí me gusta tener un editor, una consola y un browser, pero por ahí depende el cliente, depende el proyecto, tener este tipo de ayudas puede ayudarte muchas horas en el desarrollo, en buscar cosas, en renegar, etc. Y por eso más me motive. Pero, ¿cuántas horas de desarrollo le debo haber puesto? No llego a la cuenta, pero son muchas. La otra sugerencia, ya que veo que estás tratando de integrar muchos elementos gráficos dentro de este... Es algo que siempre me han preguntado si existe una interfaz gráfica para la ZDB. Por allí hay algunos intentos de hacer. Bueno, Roberto ha estado haciendo algunas cosas por allí. Entonces, a lo mejor integrar esa interfaz gráfica para que puedas ver... ¿Navegar la ZDB? ¿Algo así? No. Lo digo por el concepto de que Clix, Nextwin, todo este tipo de herramientas te dan plugins, que te dan extensiones tanto para hacer checkout o commit, como lo quieres hacer tú allí, pero también te dan vistas hacia la base de datos para lanzar cosas tipo SQL. Ajá. Entonces, a lo mejor, pensándolo bien, habría que ver cómo implementarlo, pero ese podría ser un caso útil, sobre todo yo digo para los nuevos, para la gente nueva que está entrando a programar, bueno, se sienta más amigado. Tranquilamente. Es algo que se puede agregar. Si se puede revisar, que de hecho se puede, porque si no Plone no accedería a la información, pero sí, es cuestión de implementarlo y agregarlo. Ahí está el... Espero tus cómics. Gracias. ¿Están bien? Gracias.